Eso es la agresión, eso es la agresión, miren. ¿Y tú no estás haciendo nada? Yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada, óigame. Voy a poner tu denuncia a la comisaría por golpearme, me has golpeado a mí, me has golpeado a la señora. Vamos, vamos, vamos. Gracias, vamos. A usted me ha golpeado. A mí, a ti te has golpeado, sí o no. Te has golpeado en la espalda. Hechos de violencia en los diferentes medios de transporte se han suscitado en los últimos días. Agárranme, ayudanme, volvean. El primero que causó opiniones divididas fue el caso de esta joven identificada como Lorena Estrada Liza, que le propinó dos cachetadas al chofer de taxi aplicativo Uber, porque éste se negó a llevarla a su destino por considerarlo peligroso. Voy a invitar a que baje a la señorita, por favor. ¿Eh? Esa es la agresión. ¿Y? Esa es la agresión, miren. ¿Y? ¿Y? ¿Y tú no estás haciendo nada? Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. Óigame, óigame. ¿Quién es usted, da? Yo te voy a enseñar quién soy. Sí. ¿Quieres saber quién soy? A ver. Hoy, un caso similar es denunciado por la red social Facebook. Estación Izaguirre del Metropolitano en el Distrito de Independencia. Es en este lugar donde se registró otro hecho de violencia. Un usuario denunció a través de sus redes sociales que una mujer lo agredió a él y a dos personas más en el interior de uno de los buses. Voy a poner tu denuncia a la comisaría por golpearme. Me has golpeado a mí, me has golpeado a la señora. Vamos, vamos, vamos. En este último caso, según el denunciante, el motivo de la agresión habría sido originado porque a la mujer le ganaron el asiento en reiteradas ocasiones. El denunciante y la acusada acudieron a la comisaría del sector para sentar la denuncia. Para el abogado Roberto Miranda, esto corresponde a una falta que, dependiendo de la gravedad de las lesiones, es sancionada con prestaciones de servicio comunitario. Estas lesiones, una vez establecidas por el Instituto de Medicina Legal, si son leves o son graves, pueden ser procesadas a través de un juzgado de paz letrado y las sanciones que generalmente se establecen son de prestaciones de servicios comunitarios. Asimismo, recuerda que toda queja frente a un servicio público o privado debe ser registrado en el libro de reclamaciones de la empresa.